¡Hola! ¡Buenos días! Espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar la clase de artes plásticas. El tema de la clase de hoy es claro oscuro. El apodo es claro oscuro. Para la clase del día de hoy vamos a utilizar una hoja de 120 gramos en blanco, tamaño oficio. Y también un lápiz, un crayonero, un borrador y un sacapuntas, por favor. La técnica del claro oscuro claro oscuro es para pintar dibujos utilizando la claridad y la oscuridad o la luz y la sombra. Vamos a trabajar un dibujo para después pintarlo con la técnica del claro oscuro. Ejemplos. Mira, mira que bonitos. Acá luz, acá penumbra y acá sombra. Aquí luz. No pintamos. Acá penumbra. Pintamos suave. Acá sombra. Pintamos fuerte. Hoy vamos a trabajar desde eso. Primero hacemos un dibujo. M maladpe seasoned mientras se convolutionen parece que que se aç menos sin je nos y Gracias por ver el video.